Dicen que nos vamos a ir a conocer una casa, pero a otro continente. Una casa de otro continente, ya lo dijo usted, pero hay cositas que hay que detallar, ¿verdad? Ajá, como que, por ejemplo... Porque eso fue lo que contaron, que presentaremos una vivienda africana. Pero habrá que ver qué es lo que tiene como para decir que es de otro continente. Bueno, vamos a entrar en más detalles, y es que la respuesta es que no. ¿Cómo? No es africana, lo engañé. ¿Ah, ya? No, no es africana. Vea, yo le voy a aclarar, le voy a contar qué es lo que pasa. Lo que sucede es que hoy vamos a hacer UPE en África, pero de guasimo de limón. ¿Qué les parece? Ves como había gato encerrado ahí. Un chascarrillo. Gato encerrado, ya lo suponíamos. Bueno, vamos a ver entonces qué conocieron esta vez nuestros compañeros, y a dónde fue exactamente que hicieron UPE. UPE, buenas, buenas. Descubra con nosotros quién vive aquí, en la sección UPE. ¡Gracias! ¡Gracias! Bupe, buenas. Buenas. Hola, doña Cintia, ¿cómo está? Qué dicha que vino, te estaba esperando. ¿Puedo pasar? Claro que sí pasa, mucho gusto. Cintia Chambers es profesora de inglés y le encanta escuchar música. Hola, Cintia. Hola, Heiner, ¿cómo estás? Te estaba esperando, dirás qué rico fresco tengo. Es de guayaba, hawaiana. Hombre, con ese calor riquísimo. Ay, claro, y he visto su programa en un colme once, que tiene una sección que dice UPE, Entonces, por eso estoy contenta que viene para conocer mi casa. Te voy a mostrar mi casa. Qué linda casa. Está cerca de lo que es la pasada del tren. Ah, sí, claro, y el tren todo el tiempo pasa. Verás qué lindo es estar y ver el tren pasar. Muy bonito. Y conozcamos su casa, entonces. Ok, gracias. Gracias. ¿Sabe quién es esta? ¿Quién es esta, Cintia? No me diga qué es usted. Esta soy yo y esta es mi mamá. Hombre. Claro, mi mamá murió a los 99 años. ¿Muyó aquí también? Vivió aquí también conmigo. Ella dice que esta casa tiene aproximadamente 98 años. La casa de Cintia fue construida en 1917. En ella vivió otra familia antes que su padre, Rubén Chambers, la comprara. Pero era una casa vieja, no era una casa nueva. Lo que hizo mi papá fue que con los años él fue remodelándolo y toda esta madera que está aquí es de la casa anterior. Heiner, si quiere vamos para que le muestre mi cocina. Vamos, Heiner, voy a enseñarle mi cocina. Aquí es un lugar donde la hemos pasado mucho con mi familia, ¿verdad? Qué bonita. Muy acogedora la cocinita. Muy linda, gracias. Al estilo caribeño. Y dígame una cosa, doña Cintia, qué rico se hace en una cocina caribeña. Vea lo que le tengo aquí, algo muy delicioso. Quisiera que adivinara qué es lo que hay aquí para usted. Como cebolla, como palmito. No, señor, no es palmito. Eso es ceviche de pipa. Ceviche de pipa. Las paredes de madera de laurel separan los pasillos que comunican cuatro habitaciones, las cuales fueron el techo de seis hermanos. Desde la muerte de don Rubén en 1962 y doña Lidia, hace nueve años, doña Cintia y su esposo viven solos, ya que sus hijos se independizaron. Venga, Heiner, este es un lugar que le quiero enseñar. Este es un cuarto especial donde yo siempre hospedo a los visitantes. Esta cama es cama matrimonial de mi mamá. ¿Esta cama puede tener qué? Bueno, ochenta y como ochenta y cinco años. Pero esta casa caribeña tiene algo que la caracteriza y la hace diferente a las demás. Impresionante, ¿eh? Y veo qué fresco, aquí sopla un viento que uno deseara estar solo aquí debajo del piso. La verdad es que se acostumbraba antes a hacer las casas así en basas altas, porque cuando llovía, especialmente la gente que vivía cerca de los ríos, se inundaba. Y además se guarda cosas debajo como una bodega. Doña Cintia, yo creo que el mejor lugar de esta casa es debajo, ¿verdad? Ay, sí, debajo del piso, porque es una frescura lo que hay. Y me recuerda tanto cuando jugaba con mis hermanos y mi mamá y mi papá estaban aquí, que nos reuníamos aquí debajo del piso a descansar. Un gusto haberla conocido y conocer su casa, Doña Cintia, hasta luego. Igualmente, que Dios me lo acompañe y no se le olvide venir a buscarme otra vez. Bueno. Hacer una besita. Hasta luego. Bye, bye. Bye.